Hola de nuevo a todos, yo soy Piti y estamos aquí en un nuevo vídeo de productos terminados como ya en vídeos pasados, bueno pues no os traigo solamente productos de limpieza sino también traigo algún que otro producto de higiene personal no todos son utilizados por mí, no todos los he usado yo sino que son productos que a lo mejor han utilizado el resto de la familia pero ellos me han comentado que les ha parecido cada uno de ellos y así os lo haré saber la verdad que para el tiempo que he estado que he tardado en grabar este vídeo tampoco he almacenado mucho y es porque bueno he intentado moderar el exceso de producto que echaba anteriormente así que bueno pues eso ha hecho que también reduja redujan reduzca pues la cantidad de producto en el que voy a empezar enseñando algunos son básicos constantes que veis en mis productos terminados siempre porque para mí son imprescindibles, mirad me falta porque lo tiré directamente a reciclar porque estáis súper acostumbrada la caja de las arielitas, los pops mensualmente ya sabéis, bueno en una casa con más de dos miembros pues son casi lavadoras a diario y se gasta, se utiliza mucho y yo las utilizo casi a mes mensualmente tengo que comprar, sabéis que mi detergente principal en mi casa puedo comprar otros para probar, ir viendo cómo funcionan, pero al final siempre terminó cayendo con ariel, es el principal, me da igual si es en polvo, si es en líquido o si es en cápsulas, pero al final siempre acabo con ariel, pruebo otros por lo mismo no, por intentar ver si hay alguno que asemeje en la forma de limpiar en el resultado final de las prendas y voy probando, pero hasta ahora todavía no he encontrado ninguno que me convenza tanto voy probando porque como todas sabemos, bueno pues el ariel es un detergente de los que tienen un precio más elevado no es uno de los económicos y bueno pues por eso ya os digo que de vez en cuando pues habéis visto en mis compras o en productos terminados esos detergentes pero que no es por lo general así que aunque hoy no lo veis, imaginaros que tengo aquí la cajita que os estoy enseñando pero la tiré porque bueno, también otro de los imprescindibles que veréis siempre en mis productos terminados es el Firey, este como veis pone profesional, yo lo compro en un supermercado donde sobre todo tienen este más que el que pone el nombre original y este también es uno de los imprescindibles que siempre siempre utilizo para fregar los platos, en alguna ocasión compré sobre todo el concentrado de día y la primera vez que utilicé me pareció que era muy similar a este pero luego me di cuenta que no que gastaba muchísimo más producto para poder limpiar los platos otro producto más, bueno este es el limpiador desinfectante baños de Esper ya os dije no me gustó absolutamente nada, cuando la limpieza se lo dije no me gustaba nada además al pulverizar con la pistola el vapor que soltaba o el olor que soltaba el producto a mí me producía escozor de la garganta y empezaba a toser mucho y como que me ahogaba entonces terminé al final en uno de los botes de Firey que había terminado volcando el producto y echándole un poco de Firey y diluyéndolo con agua así sin rociarlo pues no me ahogaba tanto el olor tampoco me agradaba mucho así que este es uno de los productos que no repetiré bueno de lavadora ya sabéis tengo dos opciones o un perfumador el de Disicline que ahora mismo no está aquí porque no he vuelto a ir a comprarlo porque tenía el suavizante de dulcia y como ya comenté quiero acabar lo que tengo antes de seguir comprando no quiero seguir almacenando tanto producto a medio acabar entonces gracias a vosotras lo conocí lo probé y me gusta mucho por lo cual pues es uno de los suavizantes pues de los que si tengo que ir a comprar es el que elijo no busco no voy buscando a ver cuál me gusta más sino que directamente si estoy en Mercadona voy a por él porque me gusta con esto sigo repitiendo luego como fregasuelos no lo estoy haciendo con ningún orden ya veis yo los tengo los he apoyado todos aquí en el suelo y voy subiendo la primera botella como fregasuelos este como sabéis para mí también es uno de los imprescindibles uno de los que más me gusta este fregasuelos es el de Asevi el olor mío es concentrado es de esos fregasuelos que con poca cantidad te deja un olor muy agradable en el hogar por donde vas fregando y además que perdura tú como ha pasado muchas veces yo he terminado de fregar me he marchado por ejemplo bueno he terminado de fregar el pasillo he cerrado me he ido a hacer la compra y cuando he vuelto la casa seguía oliendo al fregasuelos por lo cual es uno de los fregasuelos que siempre está en mi casa otro de los fregasuelos este le terminé hace unos días solo que también me gusta mucho y si voy a Carrefour para comprar productos de limpieza pues me traigo uno para tenerle ahí es este el concentrado de Esper de la marca de Carrefour es cítrico y le pasa lo mismo que a la Sevi que es de esos fregasuelos que aunque el suelo ya se ha secado tú pasas al cabo de unas horas y te desprendes ese olor notas y percibes esa fragancia en la casa por lo cual también pues es uno de esos fregasuelos en los que si voy a ese centro comercial en concreto a comprar productos de limpieza pues también me cojo uno este bueno pues este si os acordáis hace ya muchos vídeos varios vídeos atrás de productos terminados yo lo compré porque me lo aconsejáis vosotras este y el Silver y yo donde vivo pues encontré este bueno pues a mí no percibía ese olor si es cierto que tú y yo abría la botella con vosotras me decíais y el olor me encanta de verdad que es un olor que me encanta huele a perfume de caballero para mí no me decís estás loca perfume de caballero si para mí es que huele a perfume de caballero y es un olor que me gusta mucho pero la primera vez que lo utilicé yo no notaba que me dejara ese olor en la casa y yo lo dije me dijisteis que sí que de verdad que a vosotros os pasaba que lo percibíais bueno pues volví a comprarlo lo volví a ver y lo volví a comprar y en esta ocasión también si me ha dejado ese olor que vosotros me decíais es también un concentrado de acción total esto es un multisuperficies no solamente es un fregasuelos este le puedes utilizar aunque yo sabéis ya que yo un fregasuelos también lo utilizo para todas las superficies pero este se puede utilizar tanto para muebles como para suelos y para todo y además para todo tipo de suelos y el olor ya os digo que para mí es como una fragancia a un perfume no colonia sino perfume de caballero y me gusta muchísimo por lo cual este bueno pues ya te sabes se ha hecho también pues en mi zona de favoritos de multisuperficies o fregasuelos se va a hacer un impresionible porque le volveré a comprar volveré a repetir con él ahora como sabéis no estoy comprando nada hasta que no acabe la última tengo una botella empezada en la cocina y en la despensa de los productos que empieza me queda solo una cuando yo acabe la de la cocina subiré la de la despensa de abajo entonces será cuando vaya a comprar pero hasta entonces no voy a comprar yo digo que decidí hacerlo así porque es que era tenía botellas a lo mejor una abierta y había utilizado un tapón para probarla otra que me quedaba a la mitad otra que me quedaba un culo y no terminaba ese culo y es que es que es un mal gasto de dinero las tengo ahí todas y no estoy haciendo nada con ellas almacenar trastos y botellas y más botellas así que decidí deshacerme de todo ir haciendo limpieza de todo y en eso estoy cuando voy gastando ya voy prestando atención para ir comprando además tengo intención de ponerme así como un pizarra blanca pegarla ahí cerca de en el molde que tengo al lado de los productos de limpieza a ir poniendo los que me van faltando para luego cuando voy a hacer la compra mirarla y así no lo olvido porque así no voy a volver a almacenar tanto producto a medio usar bueno pues este desinfectante para la ropa también es de carrefour de la marca esper lo compré para probarlo yo siempre utilizaba el de mercadone y lo compré para utilizarlo bueno pues su función la he hecho no a mí no me huele la ropa mal el olor de sudor de los chicos en las prendas de deporte no sale con ese olor y de las toallas también que sabéis que yo soy muy obsesiva con el olor de las toallas con el mal olor de las toallas a humedad y me da mucha mucho me revuelve mucho el cuerpo me da no me gusta entonces bueno pues lo he estado echando y que hace su función por lo cual bueno pues si necesito comprarlo según lo mismo que os he dicho antes si estoy en en carrefour y necesito comprar en ese momento pues lo compraré que estoy en mercadona comprar el otro porque en definitiva hacen la misma función algo que sí que sí ya tengo muy claro que no voy a cambiar ya voy a dejar de probar me da igual voy a dejar de probar ya no es que tenga que volverme a carrefour directamente ya sabéis he dicho que tengo un supeco más cerca y allí lo tiene porque es como un pequeño comer un pequeño supermercado de carrefour donde tienes una serie de productos no tienen todos porque es más chiquitito pero éste sí le tiene y éste para mí sí que sí por nada del mundo mira lo voy a destacar los dos a la vez este es el que no lo cambió por nada pero bueno de vez en cuando y vuelto a intentar probar con otro porque al aire le hace gracia que el olor que le gusta más que éste yo lo entiendo porque huele a flor de cerezo el olor no es muy agradable y luego como rosita pues soy que mono pero no me quedo con éste me quedo con éste porque es más denso porque noto que al ser más denso me limpia mejor el inodoro está blanco reluciente por lo cual lo siento este si limpia bien dejando un agradable olor que esté bueno en el baño no me lo deja éste sí es cierto que si tú yo limpio el cuarto de baño frego y cierro la puerta si luego entro se percibe el olor a éste se percibe sí pero para eso tengo ambientadores ambientadores de esto que se pulsan de ropa limpia cuando terminó limpia el baño no sólo pulsa entonces no lo necesito yo en el inodoro necesito que yo sentirle que está desinfectado que está limpio que esté higienizado y lo siento más con éste que con éste por lo cual para mi elección ya sabéis me he quedado con éste sí o sí yo lo digo siempre y me quedo con éste pero no digo que éste está mal si os gusta con olor y luego utilicéis otro producto aparte pero os gusta que esto os dejo un olor agradable el limpio veces que os dejo no logrará agradable bueno pues éste también nos valdría pero yo prefiero éste y al olor se lo pondré yo aparte luego como no otro de los imprescindibles en mi casa que es para casi todo el vinagre de limpieza para las toallas ya sabéis cuando yo las toallas no ya digo no no es que ya que empieza a sentir que tienen ese olor que no puedo no sé qué o ya sé que ya hace mucho tiempo yo creo muchas de mi cabeza que ya hace mucho tiempo que no os hago una limpieza a fondo yo lo que hago es que las meto todas a la lavadora juntas las meto limpias claro las voy almacenando un día se van a tener que secar con las toallas de la playa voy a tener que bajar por toallas de la playa para que se sequen por hacer esto y más con esta nueva lavadora que tiene más capacidad bueno pues yo las voy almacenando todas en el cesto la ropa sucia y cuando ya están casi todas bueno pues lo que hago es que he hecho un vaso de bicarbonato y un vaso de vinagre y lo lavo con esto y cuando salen no huelen a vinagre pero es que tampoco tienen ni un solo olor se neutralizan todos los malos olores y todos los olores por lo cual eso luego para los suelos para el desengrasante para la limpieza de las tuberías para todo yo ya sabéis para mí es un imprescindible luego también llevo ya bastante tiempo no sé si os lo he dicho que en lavavajillas aunque yo tengo estado el el abrillantador la sal y todo bueno pues yo cuando le pongo o la pastilla o el jabón líquido para fregar los platos en el lavavajillas también le echo un chorreón de vinagre y lo pongo a funcionar yo digo que para mí el vinagre pues tiene muchos usos ya lo sabéis y bueno pues siempre tiene que haber en mi casa bueno aquí ahora uno fue porque se estaba acabando enseguida bueno bueno antes bueno el limpiar el detergente para el lavavajillas este es de la más marca expert no me ha gustado nada los platos no me salían limpios no me salían brillantes había muchos de ellos que seguían saliendo con suciedad y mirar que los aclaramos antes de meterlos bueno los aclaro yo los chicos a lo mejor de vez en cuando sobre todo leire puede meterlos con con restos de comida y para nada no me gusta para nada por lo cual este lo tengo muy claro que no repetiré con él y luego con otra que si de vez en cuando repito es con este con el somar este sí me gusta este me deja la vajilla la cubertería y todo muy limpio este sí me gusta lo que pasa bueno pues como todo pues tienen precios elevados y cuando veo que el precio baja un poco pues voy intercambiando entre este él si me olvida el nombre que es el de toda la vida el primero que yo creo que salió pero se me olvida el nombre o el file y voy intercambiando entre los tres según cuando veo el precio que está más económico bueno pues intento comprar por lo mismo porque esto sí que no voy dejando restitos esto como me lo subo a la cocina sé que hasta que no acabo no baja por otros cuando encuentro alguna oferta de alguno que me parece que está bien de precio pues lo compro es que no me acuerdo cómo se llama el otro sabéis el que os digo o sea vosotros lo sabéis pero ya no me acuerdo el nombre pero bueno que son mis tres favoritos y este es uno de ellos probé esta marca blanca como ahora estoy probando otra marca blanca pero no este no me ha convencido para nada no me gusta y os digo que esper me ha dejado algunos cacharros que han salido que ha habido que volverlos a fregar a mano y este por ejemplo con este no me pasa este me sale todo limpio luego algo que os dije desde que probé que es que es una maravilla es este limpia cristales en spray vale al ser en el price que no es muy ecológico de ahí eso y más que no es que no sea ecológico en mi casa esto dura un suspiro porque le iré lo hecha como si no hubiera un mañana como al ser en el spray y se pulveriza de esta manera no ves el líquido caer bueno pues para el aire no hay un fin y gasta las botellitas estas como yo que sé cómo deciros es un mal gasto lo que hace con él ahora mismo ya no tengo más de estos este es el último que se nos ha acabado y ahora tengo otros otros que lo mismo que hasta que no los termine no iré a comprar pero que este seguiré comprando lo que pasa bueno pues que intentaré tenerlos un poquito escondidos al aire y al aire tenerle otro porque ya veo que lo malgasta pero me encanta como deja los cristales como deja los espejos como me deja la pantalla de la televisión me gusta mucho como como deja todo la vitrocerámica en los frentes de los armarios de la cocina bueno más que el frente de los amigas cocina el frente de la de la vitrocerámica que yo lo tengo panelado también bueno pues alguna vez cuando le he echado la vitrocerámica para terminar ya de secar le dar la brillo he echado también a a la pared y me lo deja perfectamente así que con esto sí que sí también repetir es uno de esos productos que me gusta tener en casa porque me gusta la función que hace como como lo deja pero con ley de bueno pues hay que tener un poquito de cuidado hay perdonarme luego bueno estos son los colgadores de vc los últimos que tuve son los de espera la sabéis que lo que utilicen el colgador con otra cosa dentro y bueno pues a ver sin más un colgador más que pongo en el inodoro y si hacen su función o no como no se ve no lo puedo decir yo no tengo ninguno que me guste más que otro no tengo ningún favorito yo cuando voy a una gran superficie a comprar los necesito cojo el primero que encuentro más económico ahí no voy a mentir siempre cojo el comprado 40 mil marcas porque estaban en trabajos en ese momento estaban en oferta ahora es más económico ahora lo que estoy haciendo es otra cosa con los colgadores que me funciona me está gustando más así que sin más esto no puede deciros más que bueno lo pongo en el inodoro y supongo sacarse de su función porque se gasta ya está luego estas valletas de microfibrales context las compré este pack de 8 lo compré en costo se me había olvidado el nombre en costo bueno pues son valletas de micro de microfibra sin más no tengo nada que decir de ella ni bueno ni malo son pequeñitas y para limpiar el polvo perfectas tanto mojado como en seco sin más no voy a decir nada más de ellas porque no las encuentro nada ahora sí que de estas tengo que deciros que sí o sí volveré a comprarlas para tenerlas guardadas estas solamente utilizado una cuantas vienen tres tengo dos guardadas sin utilizar pero compraré otro paquete para tenerlo guardado son grandes eso sí no son chiquititas son grandes la tengo en la cocina es la gris que tengo en la cocina que os habréis fijado cuando recojo la cocina que es la que tengo y me encanta es gruesa absorbe bien si la escurre expulsa todo el agua y se queda bien escurrida y no me deja rastros por lo cual estoy encantada con ellas mirar que antes yo compraba la de mercadona y me gustaba mucho bueno pues estas son más gorditas y me gustan mucho más si vais a carrefour y os apetece probarlo os la recomiendo porque a mí me ha encantado ya os digo cuando vaya aunque tengo volveré a por ellas ahora bueno de ambientadores el delice como dice que este verano bueno pues todavía me quedaba en casa y le hemos estado utilizando el tampoco es el suyo y bien no es un olor dulce pero es muy sutil no es muy empalagoso y me gusta mucho prefiero otros aromas pero bueno por probar también cuando salen cosas nuevas está bien y si te gustan los olores dulces pero no muy fuertes bueno pues yo creo que este te puede gustar y luego el que sí o sí gracias a una de vosotras es este ahora mismo le tengo conectado está enchufado y ha estado todo el verano enchufado este no le he cambiado le he comprado los recambios en verano también le he tenido cuando hacía mucho calor y había que tener todo cerrado y todo bueno pues lo he apagado porque no me gustan los olores en exceso en los lugares muy cerrados por lo cual pero pero nada teniéndolo al mínimo ha estado todo el verano y yo encantada es un olor que me gusta muchísimo igual si te apetece probarlo yo por mí aquí sí que te le recomiendo y ahora ya pasaríamos a los de productos de higiene os voy a hablar de los que yo he utilizado bueno el aceite de coco me diréis no es un producto de higiene bueno un poco de todo yo lo utilizo para la comida y también lo utilizo para el cuerpo para el cuerpo mentira no para el cuerpo no porque si no me sale mucho gran para el pelo yo me hago tratamientos en el pelo ya sabéis yo soy rubia de nacimiento sí pero con el paso de los años mi pelo no es así de rubio no fue así de rubio el opinión por lo cual lo maltrato mucho luego ya habéis visto que mi pelo bueno no es liso por lo cual yo para tenerlo un poquito no a lo leona de la metro ni a lo carmen de mairena bueno pues me lo tengo me lo aliso tanto secador o plancha o no es muy mucho maltrato y aunque uso muchísimos productos específicos para el pelo para el cuidado bueno pues también de vez en cuando me he hecho el aceite para hidratarlo de estos días que no voy a salir no os voy a grabar y no voy a hacer nada pues no me vais a ver con esa cinta bueno pues me embadurno bien el pelo y me lo dejo y me hidrata bastante me ayuda luego a ver este champú el frutis nutri rizos este es de leire está encantada con él bueno a ver ley y nació con el pelo riza mis hijos los dos han nacido con pelo leía enseguida se la rizó pero igual que salió el rizo lo perdió y ahí se quedó no pasa nada bueno pues como tantos niños otros niños nacen con pelitos y se quedan calvos mis hijos no han tirado el pelo ninguno los dos y yo dijeron ha venido ha nacido conmigo se queda conmigo yo no tiro nada y bueno pero le iré perdido el rizo es verdad que se la quedó el pelo liso bueno pues ahora de repente se la riza no porque al principio pensamos ahí pensaba ya porque como hago las trenzas y estoy siempre con esas cosas con lo de enrollarse el pañuelo a la cabeza para que le saliera el rizo pues será por eso pues no sé si será por eso porque su pelo ha vuelto a cambiarla pero se la riza entonces bueno pues para cuidárselo por qué porque ya lo pidió para cuidárselo se ha comprado en la gama de fructis el el shampoo lo ha gastado y la gusta está contenta y le gusta el producto para cuidarse este pelo que se la riza luego este desodorante le ha utilizado leire también es de mercadona es el perfume fashion 48 horas a ver cómo está la adolescencia pues ya sabéis las hormonas y su sudor tiene un olor muy fuerte y cuando se echándose el desodorante se lo controla el día que a lo mejor no iba a salir de casa se lavaba y no se echaba desodorante pues enseguida se lo notabas que no se había hecho el desodorante por lo cual a ella la funciona este desodorante a ella la funciona luego como desodorante este lo utilice yo y me ha gustado mucho compré dos este azul y otro en color así un color rosa melocotón muy clarito son de día y este azul me ha encantado porque aparte de dar la función que es que es desodorante hidrata la axila y me gusta mucho este le he utilizado yo sola y ahora estoy utilizando el otro y cuando lo acabe pues volveré a comprarlo porque ya dio que también que es un producto de higiene que me ha gustado mucho y lo recomiendo yo no soy de esas personas que sudan que huelen pero si notaba que la axila la hidrataba no bueno como no esto en mi casa es imprescindible primavera verano todo en invierno y funciona perfectamente como no se lo echen si me descuido los he hecho yo de casa a ellos en cuanto algunos de hecho esto sobre todo en verano dios como les vuelen los pies como les vuelen y esto lo neutraliza no sé si vosotras lo conocéis mayor mi casa de toda la vida ha existido pero verán otros polvos en farmacia no me acuerdo cómo se usé no me acuerdo cómo se llamaba muy bien se los compraba mi madre a mi padre que eran los sobrecitos pero se los echaba en un barreño con agua caliente y para eliminar los malos olores de los pies pero en mercadona yo compro esto también antes compro antes de encontrarlo en mercadona lo compraba en la farmacia también los polvos como estos pero bueno esto lo compro en mercadona y funciona muy bien eliminar los malos olores ellos se los echan en las zapatillas bueno ellos se los echa la madre porque eso les olvida se los he hecho las zapatillas para que no levanten ese tu fin que dejan hay los piecitos luego pues este champú anti caspa de la marca 100 es de líder nada no me han dicho nada del que es un champú tal y cual que se han lavado el pelo con él y que no han notado absolutamente nada así que ya está un champú pues si en tu casa tú no tienes problema de pelo o cualquier persona que va contigo tiene un problema de pelo pues será un champú barato que ni fun y fa a Héctor ni se los ha encrespado ni se lo han resecado ni nada no me han dicho que no sudan de nada que es un champú con el que se han lavado y punto eso es lo que me decían luego este si les gusta mucho porque les deja el pelo muy suave este es el dermo de mercadona y este si les gusta porque yo digo que dicen que les deja el pelo muy suave y les gusta mucho así que bueno si vamos a mercadona lo mismo hay que comprar pues lo cojo pero ellos esto lo usan sergio y una y digo ellos claro que no he dicho quien de la casa esto los usan sergio y una y que usan el que compre en el supermercado que esté les da igual mantener el pelo corto no tienen problemas pero este dicen que les dejaba el pelo muy muy suave así que si vamos al mercadona y necesitamos comprar pues cogemos este y si estamos en cualquier otro supermercado pues el que hay en ese momento porque les da igual luego bueno toallitas de vc pues eso papel higiénico para el húmedo pues me gusta tenerlo en los baños no no solamente para para eso sino para las manos y para todo pues me gusta tenerlo no tengo mucho más que decir luego bueno esta caja de pañuelos de escotes de clines perdona y esta caja de pañuelos de tisús de mercadona a ver a los asesoros juntas porque al final bueno la diferencia este tiene mucho menos y ser de la marca clines es más caro este tiene más ser de mercadona y es un poco más barato que esté el para que se usan en mi casa bueno pues desde que el aire empezó con el problema del acné en la carita ahí me parecía más higiénico que se secará la carita sobre todo porque al final los granos son infección y si tienen pus por más por suerte ya es raro que la salga uno con pus pero bueno están ahí y hay que controlarse entonces yo prefiero que se seque la cara con pa y con tisús y eso es para lo usamos lo tenemos tanto en su baño como el mío y yo también al final me he acostumbrado y cuando me lavo la cara por la mañana así por la noche bueno pues usamos los tisús para secarnos y quitarnos los restos los restos de agua empezó el aire y al final bueno pues al final ese hábito de hacerlo con con toallitas de papel lo he adquirido yo también luego bueno pues está este gel de ducha es de iber este es la compra en mercocas si no me equivoco si de ir es de avena y tengo que deciros que hidrata mucho me ha hidratado bastante a la piel en verano que con la piscina de la piscina y esas cosas bueno pues se reseca mucho más la piel y el sol y todo y me ha gustado porque no solamente lavaba sino que además me hidrataba la piel es de avena y ya os digo me gusta mucho si lo repetiría o no pues no sabría deciros porque bueno cuando voy también a los geles de ducha al final no os hago mucho caso y voy comprando él el que encontró en ese momento más económico soy sincera no no voy buscando ninguno en concreto simplemente pues que éste fue la casualidad de que además me hidrataba la piel notaba que me hidrataba y ya por último pero no menos importante bueno pues de nenes si os acordáis o lo habéis visto en la compra que hice en el costo compré un pack de tres de jabones de nenes que estaba en oferta ya sabéis que los colores infantiles a mí me encantan son mi debilidad y el gel de duch el champú ya sabes bueno para de nenes bueno pues no solamente me estoy lavando el cuerpo con él sino que también me lavo el pelo me lavo el pelo y notó que el cuero cabelludo me lo deja mucho más limpio si me lavo el pelo con este champú con el champú de nenes me dura el pelo limpio más días que si me lo lavo con el champú normal para el cabello así que muy contenta con él yo me lo lavo una vez con este luego ya utilizo los míos para para la hidratación del pelo para cuidarme el pelo pero el primer lavado me lo hago con ese con con el champú de nenes como os decía y lo noto que me lo deja mucho que me dura más limpio luego el pelo me dura varios días más limpio intentó bueno pues si está un poquito así que ya no se ve con tanto brillo pues ya veis empiezo con las coletas o si el pelo se me levantó con el pelo así todo en maraña bueno pues ya tiro de coleta por no vuelven lo planchar más veces hasta el siguiente lavado pero intentó aguantarlo lo máximo posible y bueno pues como os decía con este con este el champú de bebés pues se me dura más limpio el pelo luego ya me he hecho mi champú para el pelo para pero teñido mis mascarillas y todas mis cosas y ahí para para tenerlo cuidado y no tenerlo que cortar en exceso y bueno pues nada como se ha dicho con este producto ya hemos llegado al final del vídeo como siempre pues nada desearos un feliz día espero que os haya gustado decirme si hay algún producto que a vosotras os gusta más o gusta menos si utilizáis otros bueno ya me iréis comentando qué os ha parecido y nada pues nada ya hasta aquí me despido todas vosotras deseándonos un feliz día y hasta el próximo vídeo chao